Estamos muy felices de poder celebrar este día con toda la gente que amamos, con nuestra familia, nuestros amigos. No puedo decir que les deseo lo mejor hoy y siempre, les mando muchos besos. Lo más que nervios, emoción, es alegría, eso es el sentimiento que nos embarga a los dos. Estamos todo listo, ya estamos más que preparados para celebrar. Maite Perroni y Andrés Tobar ya son marido y mujer. Fue la misma actriz la que estuvo compartiendo a través de las redes sociales esta tan esperada noticia. Y es que recordemos que hace tan solo un mes atrás, ellos habían anunciado su compromiso. Tomar una decisión así de vida es demasiado importante. Pero ahora justamente la ex RBD estuvo luciendo como una verdadera reina. Y es que Maite Perroni y Andrés Tobar decidieron entonces sellar su compromiso este fin de semana en Valle de Bravo, convirtiéndose legalmente en esposos. Es un momento muy emocionante para nosotros, de muchísima alegría. Ya que justamente este domingo tuvieron su matrimonio civil, luego de que la tarde y la noche del día sábado, la conocida pareja estuviese celebrando su boda al recibir una bendición católica frente a sus familiares y amigos. Emocionado de este día, el día de ayer tuvimos una bendición. Sin embargo, tal y como se dio a conocer en algunos medios de comunicación, esta famosa actriz y cantante y el conocido productor firmaron el acta de matrimonio este domingo, por lo que justamente ya están legalmente casados. Hoy es un día de celebración y de empezar una nueva etapa, etapa importante. Desde el día sábado en Valle de Bravo, Maite y Andrés estuvieron recibiendo a representantes de los medios de comunicación para compartir algunos detalles de lo que sería la unión más comentada de los últimos meses. Gracias por tu tiempo, por venir, por estar cerca. De hecho, fueron precisamente los seguidores de Maite Perroni quienes se encargaron de buscar distintas imágenes de la fiesta. Todo esto para demostrar el cariño que sienten actualmente por la actriz y cantante, luego de que hace unos días se celebró el Día Mundial de RBD. Nosotros era súper importante que estuviera la gente más que vemos. Los ahora esposos dieron un discurso frente a los invitados, evidentemente sin poder ocultar la emoción por haber dado ese gran paso y el gran amor que se tienen. Nosotros somos mucho el esfuerzo que hicieron para estar aquí. Y es que según también se había informado con anterioridad, el hotel elegido por Perroni para celebrar su boda sería el Santuario, justamente donde se casaron en algún momento Geraldine Bazán y Gabriel Soto. Es un día para nosotros muy importante, lleno de emociones. Y para la ceremonia religiosa, iluminaron el camino de los novios con velas por todo el recorrido. Así que definitivamente si Valle de Bravo ya era uno de los destinos más mágicos e impresionantes de todo México y el lugar que eligieron para celebrar su matrimonio era bellísimo, sin duda alguna la decoración fue la guinda del pastel, porque las velas jugaron un papel protagónico además de darle ese toque de romance que ponía cierto misticismo. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.